Acompáñanos en este viaje futurista donde exploraremos 10 inventos que te dejarán sin aliento. Desde tecnología que desafía la realidad hasta soluciones que cambian el mundo, prepárate para descubrir las innovaciones que redefinirán el 2024. Atrévete a explorar las profundidades del océano con la tecnología revolucionaria de Minesto. Esta empresa sueca ha desarrollado un sistema innovador para la generación de energía renovable a partir de las corrientes marinas. Sí, has oído bien. Estas turbinas en forma de cometas se fijan al fondo del mar y se conectan a la superficie mediante un cable, aprovechando las corrientes marinas desde diferentes direcciones para generar electricidad de manera eficiente y sostenible. Pero eso no es todo. Gracias a la tecnología única de Minesto, podemos garantizar un impacto ambiental reducido, ya que estas turbinas no tienen partes móviles que sobresalgan del agua, minimizando así el impacto en la vida marina. Además, nuestra tecnología es modular, lo que significa que se pueden instalar fácilmente más turbinas para aumentar la capacidad de generación de energía, una solución escalable para un futuro más sostenible. Minesto ya está demostrando su potencial en proyectos a nivel mundial, desde las islas Féroe hasta Gales del Norte e Irlanda del Norte, y el futuro se presenta prometedor. Con Minesto, tenemos la oportunidad de reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y combatir el cambio climático. Soleolico es la tecnología revolucionaria que combina la energía eólica y solar en un sistema híbrido único para generar electricidad de forma limpia y sostenible. Con un diseño innovador, Soleolico cuenta con un mástil vertical que alberga una turbina eólica en su parte superior y paneles solares en su superficie, asegurando una mayor eficiencia al generar electricidad las 24 horas del día. Además, su sistema de almacenamiento de energía permite utilizar la electricidad generada en cualquier momento, garantizando un suministro constante. Pero las ventajas de Soleolico no terminan ahí. Reduciendo el impacto ambiental al no producir emisiones contaminantes ni residuos, esta tecnología nos ofrece la oportunidad de contribuir a un mundo más sostenible. Además, su escalabilidad y variedad de aplicaciones la convierten en la solución ideal para diferentes necesidades, desde el autoconsumo doméstico hasta la generación de energía a gran escala. Soleolico se encuentra en constante desarrollo para hacer llegar esta innovadora tecnología a un público más amplio. Con el potencial de convertirse en una fuente de energía clave en el futuro, Soleolico nos anima a mirar hacia adelante y apostar por un mundo más limpio y sostenible. Arma Scooter es mucho más que un simple patinete eléctrico. Es tu mejor aliado en la conquista diaria de la ciudad. Diseñado para brindarte comodidad y resistencia, este revolucionario vehículo cabe fácilmente en tu bolso, permitiéndote olvidarte de problemas como el aparcamiento. Certificado oficialmente como el patinete eléctrico más pequeño del mundo, Arma destaca por su diseño innovador que integra funcionalidad con elegancia. Gracias a su tamaño y ligereza sin precedentes, podrás moverte por las calles de forma ágil y eficiente, evitando la congestión del transporte público. Pero lo que realmente distingue a Arma es su capacidad de transformación. En sólo unos pasos, podrás pasar de un modo compacto y portátil a un patinete eléctrico completamente funcional. Con esta rápida transición, podrás adaptarte fácilmente a las necesidades de tu día a día, sin complicaciones. Descubre XFly, el primer DRAN ornitóptero asistido por sensores que te llevará a nuevas alturas en el mundo de la tecnología aeronáutica. Con más de 50 años de investigación y desarrollo detrás de él, este DRAN revolucionario combina la innovación biomimética con la inteligencia artificial para ofrecerte una experiencia de vuelo sin precedentes. Gracias a los sensores inteligentes desarrollados en colaboración con el ejército francés, XFly te brinda un vuelo recto y estable en todo momento, incluso en condiciones de viento. Su sistema de prevención de pérdida de sustentación garantiza un vuelo suave y libre de sobrevirajes, permitiéndote disfrutar al máximo de cada momento en el aire. Con su diseño intuitivo y sus tres modos de vuelo, XFly facilita el pilotaje y te permite dominar los cielos con precisión y control absoluto. Además, su aplicación conectada a tu teléfono inteligente te ofrece aún más posibilidades de personalización y control, liberando todo el potencial de este innovador dispositivo. El Anduril Roadrunner es un sistema de aeronave autónoma revolucionario que combina tecnología de vanguardia con inteligencia artificial para ofrecer un rendimiento excepcional. Equipado con un sistema de inteligencia artificial avanzado, sensores de última generación y sistemas de propulsión eficientes, el Roadrunner es capaz de llevar a cabo tareas complejas de forma autónoma y precisa. Su diseño modular permite adaptarlo a diferentes necesidades, siendo ideal para aplicaciones como reconocimiento, vigilancia, ataque y logística. Gracias a su reutilizabilidad, el Roadrunner es una opción económica y sostenible para operaciones militares de alto riesgo. Con una velocidad impresionante de hasta 300 millas por hora, el Anduril Roadrunner puede operar de manera autónoma durante largos periodos de tiempo, con una supervisión mínima. Su capacidad para realizar tareas con un alto grado de precisión lo convierte en una herramienta invaluable para las fuerzas armadas de todo el mundo. En una etapa avanzada de desarrollo, el Roadrunner ha sido utilizado en pruebas y ejercicios militares, demostrando su potencial para revolucionar la guerra moderna. Anduril Industries está trabajando en su comercialización para hacerlo accesible a nivel global. El futuro del Anduril Roadrunner es prometedor, con un aumento previsto en su uso en futuras operaciones militares. Estas innovadoras pantallas espaciales te permiten sumergirte en un mundo en 3D sin necesidad de usar auriculares. ¿Cómo es posible esto? Las pantallas Looking Glass utilizan una revolucionaria tecnología llamada campo de luz, que crea una ilusión de profundidad al combinar imágenes tomadas desde múltiples ángulos. Con una resolución de 4K, las pantallas Looking Glass ofrecen una imagen nítida y detallada que te dejará sin aliento. Además, su amplio campo de visión te permite disfrutar de la experiencia en 3D desde cualquier ángulo. ¿Quieres compartir esta experiencia con tus amigos? Ahora puedes hacerlo. Las pantallas Looking Glass permiten que varias personas vean la imagen en 3D al mismo tiempo, sin perder calidad ni detalle. Pero eso no es todo. La interactividad es clave con las pantallas Looking Glass. Con gestos táctiles podrás interactuar con los objetos en 3D de una manera totalmente nueva y emocionante. Furia Intelligence es una empresa líder en robótica que está llevando la inteligencia artificial al siguiente nivel. Nuestros robots humanoides y exoesqueletos están diseñados para interactuar de manera natural y segura con el mundo que nos rodea, gracias a la integración de sistemas avanzados de percepción y actuación. Imagínate un mundo donde los robots pueden caminar, correr, agarrar objetos y usar herramientas con la misma destreza que los humanos. Eso es posible con los robots de Furia Intelligence, que cuentan con una inteligencia artificial sofisticada que les permite aprender y adaptarse a su entorno en tiempo real. Además, nuestros robots están equipados con sensores de última generación, como cámaras, radares y lidar, que les permiten percibir su entorno con una precisión asombrosa. Esto les permite realizar tareas en entornos desafiantes, como en la manufactura, la logística, la atención médica y la seguridad pública. Sumérgete en una experiencia única que combina tecnología con la belleza alpina de Suiza. Con un increíble gradiente del 110%, este funicular desafía los límites de la ingeniería y te ofrece un emocionante viaje panorámico que nunca olvidarás. Diseñado por los expertos de Doppelmayr, líder mundial en sistemas de transporte por cable, la Stuos Van garantiza la máxima seguridad y eficiencia en cada viaje. Sus vagones espaciosos y cómodos te permiten disfrutar de impresionantes vistas de los Alpes suizos mientras te desplazas hacia la cima del Stuos, un destino de ensueño lleno de posibilidades. Una vez arriba, podrás explorar senderos pintorescos, visitar el Stushas y sumergirte en la historia de la región, o simplemente relajarte y disfrutar de las vistas desde la terraza. La Doppelmayr Stuos Van no sólo te lleva a tu destino, sino que te ofrece una experiencia inolvidable llena de aventura y recuerdos que perdurarán para siempre. Descubre la innovadora tecnología de carga inalámbrica para vehículos eléctricos de Volvo que está revolucionando la manera en que cargamos nuestros autos. Mediante una plataforma de carga en la calzada, la energía es transmitida de forma inalámbrica a una unidad receptora en el vehículo, eliminando la molestia de tener que conectar un cable. ¿Por qué es tan especial esta tecnología? Además de ofrecer una comodidad inigualable, la carga inalámbrica es tan rápida como los cargadores rápidos de CC con cable, lo que significa que podrás cargar tu vehículo de forma eficiente y sin complicaciones. Además, su resistencia a la intemperie la hace ideal para su uso en exteriores, y al no haber desgaste en el conector de carga, puede contribuir a prolongar la vida útil de tu vehículo. Aunque la tecnología de carga inalámbrica de Volvo Cars todavía se encuentra en desarrollo, la prueba en Gotemburgo Green City Sound marca un importante avance en su camino hacia su disponibilidad para los consumidores en un futuro cercano. La tecnología de realidad mixta de última generación diseñada para empresas que buscan llevar su experiencia visual al siguiente nivel. Con una resolución de retina de 4K por ojo, la XR4 te sumerge en un mundo virtual con una nitidez y detalle sin igual, creando una experiencia inmersiva que desafía la realidad. Equipada con sensores de alta resolución y cámaras LIDAR, esta tecnología captura tu entorno en 3D con una precisión asombrosa, fusionando de manera perfecta lo virtual con lo real. Con un campo de visión amplio de 105 grados, la XR4 te permite explorar tu entorno virtual de manera natural y cómoda, sin necesidad de mover la cabeza constantemente. Además, su sistema de enfoque automático ajusta la nitidez de la imagen en tiempo real, manteniendo una visión clara y enfocada en todo momento. Impulsada por un potente procesador, la XR4 ofrece un rendimiento avanzado que garantiza una experiencia XR fluida y sin interrupciones, incluso en las aplicaciones más exigentes. Si te gustó este vídeo no olvides suscribirte.